Primero hay que entender el sueño como una manifestación del inconsciente, ¿sí? Y hay que entender de que cuando dormimos entramos en niveles mentales de la mente. Entonces, hay un nivel donde el inconsciente se manifiesta, donde los deseos del inconsciente se manifiestan en el sueño. Pero hay otro nivel donde la mente entra en un estado de expansión de la conciencia, donde puedes acordar vidas pasadas, ¿sí? Hay pacientes que vienen y dicen, yo tengo un sueño repetitivo, dice, estoy en un avión, ¿no? Y de pronto empieza todo a moverse, me asusto y despierto. Y nuevamente, ese sueño se repite muchas veces, ¿no? Entonces, yo quiero saber por qué, ¿no? El sueño es una manifestación, como decíamos, del inconsciente. Y hay que entenderlo así, que la psique se está manifestando. Ahora, el sueño cumple una función terapéutica en el desarrollo de la terapia de regresión, ¿sí? La terapia de regresión no solamente es la hora de sesión que tenemos con el paciente. Esa es una sesión de regresión artificial. Hemos creado artificialmente esa situación regresiva para curar al paciente. Sin embargo, cuando se va del consultorio, el paciente sigue haciendo la regresión de forma natural. Eso se llama regresión espontánea o natural. Y se va con esa idea y vas repitiendo porque la mente está limpiando, está liberando ese dolor, esa emoción. Y de esa manera, cuando llega a su casa, se duerme, todos los sueños simbólicos que tenga, o todos los sueños que el manifiesto nos cuente, tiene esa relación directa con la terapia de regresión. A veces hay una continuidad en el sueño de lo que hemos visto en la sesión, ¿sí? O a veces el paciente no puede concentrarse o no puede seguir las indicaciones del terapeuta. Viene a la siguiente sesión y dice, le cuento. Yo me he soñado que estaba en el consultorio y estaba respondiendo a sus preguntas y viendo, como en una película, todo lo que usted me ha preguntado. O sea, la mente de alguna forma ha respondido a las preguntas de la terapia. O sea, ha habido una inducción que ha provocado en los sueños. Exactamente. Por eso decíamos que hacer terapia de regresión implica reconocer que hay una regresión artificial, que son las sesiones de regresión, y una regresión espontánea o natural que el paciente va a empezar a hacer después de la sesión. Por eso es que dicen que después de una sesión de regresión, eso me ha afectado, me ha hecho mal. Lo que pasa es que está haciendo regresión y hay que advertirlo de que eso va a suceder y que a través de sus sueños se está limpiando, se está liberando y que es parte de la terapia. Eso va a suceder hasta que cesemos el ciclo de sesiones. O sea, no va a salir del consultorio y saltando de dos patas resulta el problema. No, o sea, es un proceso. Es un proceso. Obviamente que al salir, salen con esa emoción, pero sabemos que la mente va a jalar esos recuerdos posteriormente. Por eso es que decimos, a las 24 horas puede ser que se sienta más, las 48 horas peor, pero es natural. Es lo que llamamos nosotros crisis de sanación. ¿A qué consiste esto? La crisis de sanación, generalmente la persona cuando recibe una sesión de Reiki, como ayudamos a destacar las toxinas del cuerpo que están psicosomatizados, tienen que salir por los huecos que tenemos. Entonces, generalmente es recomendable que tome agua. Es decir, la concentración de la energía o del problema de la garganta puede resfriarse, tener tos, espectorar, si era a nivel de estómago, o sea, problemas digestivos, también puede haber sudoración. Hay crisis de sanación a nivel emocional y mental. Entonces, no todas las personas reaccionan de la misma forma. Cada persona es muy distinta. Muy distinta, sí. Sus reacciones pueden ser más complicadas de una semana. O más tiempo o menos tiempo prolongado. Bien. Así es. Gracias.